Hola, pues nada, ha habido varios amigos del canal que me habéis dicho en directo y a través de mensajes particulares y en un directo que realizamos desde aquí, Enrique y yo pues dijisteis que bueno, que os apetecía ver mi biblioteca que se veía aquí un trozo, en algunos otros momentos se ven otros trozos, en el lugar donde suelo grabar los vídeos se ven otros trozos y bueno, pues en este vídeo, pues un poco distinto, pues vamos a hacer un recorrido por lo que es mi biblioteca personal esperando que os guste y que os interese, pues si queréis me acompañáis y vamos a verla Para empezar, pues lo más recomendable para el inicio que es que, con la época de la infancia y la juventud estos son, no solo de infancia y juventud, pero sí mayoritariamente, pues gran parte de la literatura de este tipo de que tengo, de que dispongo Entonces lo tenemos puesto aquí por una serie de cambios de mobiliario, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo tenemos una serie de libros juveniles de tipo animalitos y tipo cosas así La conferencia de los animales, de Kruzner, El arte de perderse, con ilustraciones de Quentin Blake que hay montones Aquí tenemos estos de Corvette, de Pente Contest, son cuatro Pero aparte de estos tenemos todos Conan, Conan el bárbaro, que ya mostramos en su momento Ahí están Howard, 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 Lloyd, Alessandria, que estos son cinco libros Las crónicas de Priden, que Disney hizo una versión tan o en el caldero mágico Y aquí tenemos Fried Leiber, Fad y el ratonero gris Que es una de las series más importantes de capa y espada de aventureros que hay Después ya digo Howard, aquí hay alguna otra novela suelta, en fin Vamos, aquí tenemos los Garfield, que ya conocemos, de un vídeo que hicimos de Garfield Aquí hay The Walter Moers, al que le dedicaremos un vídeo, unos libros maravillosos También tenemos aquí The Tony Ross, estos pequeñitos Que casualmente los que enseño no son The Tony Ross, pero estos sí Aquí pues otros libros de Max, por ejemplo Aquí tenemos Roald Dahl en inglés y Roald Dahl en español, traducido Las novelas de Mortadero y Filemón Por detrás, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos Babán, por ejemplo Tenemos los libros infantiles y juveniles de Henning Mankel Aquí tenemos, ¿eh? de Henning Mankel Está también el mundo de Sofía, que lo estoy viendo aquí, ¿eh? De Austin Gardner Bien, esto por aquí Seguimos bajando Estos son libros más de mi hijo, World Love, de Dieter Leedschi Que es el mismo que ilustra las crónicas de Spiderwick Y su secuela, que está aquí Que es esto Son estos libros de Spiderwick Que son muy interesantes Muy, muy, en mi opinión, bastante mejores que otros que veremos ahora Y que sin duda son los más populares de este género De largo Después aquí tenemos todos los del pequeño Nicolás Aquí detrás Y de una serie de extraños incidentes Esto está por aquí Aquí tenemos, pues mira, esto de Estas series que no sé bien cómo se llama Del clan de los Socavenario Hay también la trilogía esta de Conreira Funk De corazón de tinta Este es de Muerte de la Cinta Pero también están Sangre de tinta Y corazón de tinta que es el primero Primero, segundo, tercero Aquí tenemos, mira, la trilogía esta de la brújula dorada Que como siempre está al revés La brújula dorada La raga El catanejo dorado Aquí tenemos, mira Redwall De un mundo de roedores Y tejones y cosas de esas Debido a Brian Jacks Quien también es el autor de este libro Que es sobre los náufragos de los Andes Errantes Que es un personaje sobre el que ya hablamos A propósito de otro autor Aquí tenemos Una serie de libros de Miquel Valverde Que es un ilustrador maravilloso Aquí del perro este del Sabueso Y después de Shola Que es su personaje emblemático Aquí la balada del pequeño Jack Aquí tenemos Kiatowski Y ahora, mira esto, agáchate Porque aquí viene otra cosa que Harry Potter Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3 4, 5, 6, 7 El 8, la obra de teatro Dos animales fantásticos Lo del bardo aquel La novela de adultos de la autora De la J.K. Rowling esta Eso está ahí también Porque claro, no podíamos faltar Pues yo para mí Esto de las crónicas de Spider-Wheel Que hemos mostrado y tal Me parece más interesante Es que esto de Harry Potter Pero bueno, para los gustos colores Bien Aquí hay pues otra serie de sagas Mira esta por ejemplo Es muy interesante De unos ladrones de niños Tal, de unos circos Estas dos son también Primero salió esta Más allá del bosque Después salió esta De las crónicas del límite Que es el caza tormenta Las crónicas del límite Son la serie esta Nada más que hay Estos dos libros Están muy bien De fantasía Aquí tenemos después De para ver Una obra en seis tomos Ambientada en la época De la prehistoria Que es esta de aquí detrás En fin, aquí han hecho Un libro de estos juveniles Mira aquí está la saga De Aragón Aquí abajo Aragón La saga Aragón Que está aquí Hay otra de Garfio Aquí tenemos De fantasía De estas de tipo Pues bueno De caballeros Y tal y cual Aquí tenemos De C.S. Lewis Aquí no está Manolito Gafotas Porque está en otro sitio Pero vamos Está por aquí entero Aquí hay solamente dos libros De C.S. Lewis Tenemos esta trilogía De C.S. Lewis Y tenemos Las crónicas de Narnia Aquí tenemos Otras colecciones ilustradas Aquí tenemos clásicos Mira el libro de la selva Winnie the Pooh El viento de los sauces Y aquí pues eso Pues más libros De este tipo De literatura juvenil Infantil Como por ejemplo Héroe en zapatillas Que a lo mejor Recuerda mucho Esto recuerdo mucho Del colegio Y todo esto Y después aquí tengo También otra serie Fantástica Más en la línea Del señor de los anillos Que por ejemplo Más orientada Que esa línea Que por ejemplo Los Conan Que es esta de aquí Que es las crónicas De la Dragonlance Esta es la trilogía original Después hicieron leyendas Después hicieron cuentos posteriores Y de tal Pero Tengo la serie Porque esto es una serie Interminable Yo no sé Que cantidad de números son De volúmenes Pero lo de Margaret Bates Y Tracy Urban Son estos Que hay aquí Que son los autores originales Que son los que a mí me interesan Y vamos a pasar Y vamos a pasar a otro espacio Pues aquí está Mi inseparable cartera Que ahora tengo aquí Siempre en la entradita Porque esto estaba Ante ahí fuera Pero ya está aquí Bien En esta sección ¿Qué tenemos? Pues mira Tenemos novelas de textilesca Empezando por Los precursores de Sherlock Holmes Arthur Corandoi Varias ediciones de Sherlock Holmes Por arriba Poe también Y alguna cosa más Y aquí ya Pastiches de Sherlock Holmes Esto es una colección Que hizo Valdemar De pastiches de Sherlock Holmes Aquí tenemos Gaborio Porque va por tamaños también Morir Leblanc Pero aquí Estos son pastiches de Sherlock Holmes Estos son pastiches de Sherlock Holmes Estos son discos de ópera De Wagner De Verdi De compañía Estos son CDs de ópera Más Poe Más Corandoi Más pastiches de Sherlock Holmes Pastiches Pastiches españoles Que se ha traducido Siempre traducido Aquí tenemos Otras cosas que no son Específicamente de Sherlock Holmes Pero vinculadas con la novela De textilesca Como por ejemplo La máquina pensante La celda número 13 Por ejemplo Con pastiches de Sherlock Con Fu Manchu Aquí tenemos Fu Manchu Aquí tenemos más pastiches de Sherlock Holmes En su juventud O dedicado a la juventud Aquí tenemos Rafles Aquí tenemos Rouletta Bill Aquí tenemos otras cosas De Gastón Leroux Biografías de Poe y de Conan Doyle Noveladas No necesariamente Biografías críticas Estos libros verdes De aquí y de aquí Son las obras de Agatha Christie Aquí está completa Agatha Christie Que lo tenemos que ver En sus vídeos O sus vídeos correspondientes Aquí tenemos los pastiches Que ha hecho Sophie Hanna Sobre Poirot Y después otros libros Que han ido sacando Recuperando material De Agatha Christie Después aquí tengo Por comodidad Los rivales de Sherlock Holmes Un pastiche Donde aparece Poirot Y Todo megré Todo megré De Simenon Que son estos libritos Rojitos Y abajo Más pastiches Y biografías De Sherlock Holmes Sherlock Holmes Como se ve Pastiches ahí Para regalar y para reventar Y me faltan cosas Que las tengo por otro sitio Y cosas que no tengo Pero vamos Que aquí hay Material por un tubo Bien Seguimos a mi izquierda Esta es una balda Que yo al principio Organicé de una manera Y a lo largo del tiempo Ha ido transformándose Y ha ido recogiendo Otros materiales distintos A los que yo Ideé originalmente De suerte que Aquí tenemos Julián Ríos Toda la obra de Julián Ríos Allí arriba hay libros de Picasso Esos dos son de Picasso Aquí hay otros de otros autores Por ejemplo Francesc Albert Sánchez Piñol Que me interesa mucho Que está Álvaro Julián Ríos Y Álvaro Mutis Álvaro Mutis está aquí todo Que a mí me parece un autor Excepcional Aquí tenemos una historia Del comunismo Que no sé por qué La tengo aquí Aquí está Luis Martín Santos En el tiempo silencio Tiempo silencio Las tres ediciones que hay Mira por ejemplo Para que se vea Un poco la diferencia La primera Esta es una posterior Que con el texto Variado Y esta es la edición No recuerdo cuál De las dos Sin censura Después aquí tenemos Los Apólogos Tenemos las dos ediciones De Aquí tenemos Los Apólogos De Luis Martín Santos Un libro No muy frecuente Y aquí tenemos Las dos ediciones De Tiempo de Tiempo de Destrucción Una especie de guión Que hizo Y esto no sé lo que es Ah Y esto es una biografía De Luis Martín Santos Muy bien Muy bien Dejemos Luis Martín Santos Con Fernando Fernández Gómez Todo esto que hay aquí Es Fernando Fernández Gómez Todo esto Que como se sabe A mí es un autor Que me parece Del mayor interés Y del menor talento Más CDs Falta Y ya de música Más contemporánea Por ejemplo Tam Bajal Por ejemplo Digis Por ejemplo Tom Jones Gente que bueno Pues que me gusta Y que tengo ahí Los CDs Bien Seguimos Aquí tengo Una serie de libros Debidos a cineastas Pero que no son de cine Por ejemplo Novelas de José Luis Cuerda Por ejemplo De Miguel Ángel Reyyan Después tenemos A Pera Caldés En catalán Un autor que a mí me interesa mucho Tristeza de amor Y aquí tenemos Vázquez Montalbán Sin Carvallo Esto es Vázquez Montalbán La narrativa de Vázquez Montalbán Sin el personaje Pepe Carvallo La poesía de Vázquez Montalbán Está en el pasillo Que después veremos En una de las pilas Que hay hacia arriba Pues por allí está Bien Javier Tomeo Todo Javier Tomeo De esta balda Aquí tenemos a Eduardo Mendoza Como se ve también Con libritos Por encima Porque es que si no No me caben Pero bueno Aquí está Eduardo Mendoza Seguido por Francisco García Pavón El Plinio Con otros libros Y con Jorge Martínez Reverte Su serie de Galvez Una serie de un periodista Que a mí me gusta Aquí tenemos una sección De humor Bueno de humor No solo de humor Pero donde está Saki Donde tenemos los libros De sí ministros Y primer ministro Donde tenemos Los Reginald Perring Originales Donde está Esta maravilla Esto es Sí Douglas Adams Esta no es la novela Que quería sacar Pero Porque esta no es la más conocida Pero es de la serie Guía del Autostopista Galáctico Esta es la saga Que son estos cinco libros Con una secuela Que escribió otro señor Y unas cosas más Eoin Colfer Pero esta es la saga De esto que estamos diciendo Y aquí del mismo autor Son iras celestiales Y Dirt Gently Que Dirt Gently Es un personaje Un detective Después de este mismo ámbito De lo que está hablando De este tipo de absurdo Y tal Bien Después aquí hay algunos libros No voy a ir uno por uno Pero Algunos Por ejemplo Estos Estos son muy interesantes De John Cleese De los Monty Python La familia y cómo sobrevivirla La vida y cómo sobrevivirla Aquí hay algunos libros también De Terry Jones También de los Monty Python Como por ejemplo Vamos a sacar algunos Vamos a sacar por ejemplo Estos tres El rey atolondrado Y aquí están Otros cuentos Sus cuentos infantiles Aquí tenemos La saga de Riquel Vikingo En inglés Porque no está traducida Que hay versión fílmica también Y el caballero del escudero Hay otro Que es la dama y el escudero Y hay un tercero Que no se ha traducido todavía Que es el tirano y el escudero Todos escritos por Terry Jones Bien Más cosas que tenemos por aquí Pues mira Las novelas de Robert Shaw Que comentamos en un vídeo También de La incursión narrativa Que tiene Ese gran actor El crimen en mis manos George Sanders Un libro curioso Una novela de detectiveca Escrita por George Sanders Y protagonizada por George Sanders O sea que Y seguimos bajando Pues aquí tenemos El Pepe Carballo De Vázquez Montalbán Esto es Pepe Carballo Todo Hasta Hasta aquí Esto es Pepe Carballo Esta es la novela de Pepe Carballo Los cuento Aquí está Francisco González Ledesma Está aquí Francisco González Ledesma Seguimos con Juan Madrid Juan Madrid Todo esto es Juan Madrid Y con Lorenzo Silva Que Lorenzo Silva Es lo que está Allí así un poco torcidito Porque Aquí normalmente hay una mesa Y entonces No alcanzo bien eso Entonces hay que Bien Proseguimos con la banda superior Que se enlaza con Estas dos bandas seguidas Que sería la generación perdida Norteamericana Es decir Aquí está El Rapaul Aquí está William Faulkner Aquí está No William Faulkner está allí Aquí está William Faulkner Aquí está John Dos Pasos Aquí está Hemingway Y para arriba Hay algún Salamago por ahí Erwin Cadwell Son aquellos tomos que hay de Esto es John Steinbeck Esto es Scott Fitzgerald Es Rapaul Estas dos estanterías Pues son estos libros De esta generación perdida Norteamericana Aquí ya va cada uno De su padre y su madre Aquí por ejemplo Es todo José Salamago Allí hay algunos más Porque no me cabían aquí Pero esto es Salamago Empezando a ir a las poesías completas Los cuadernos Los libros Los cuentos Y los libros de novelas Que ha ido haciendo Versiones en portugués Por ejemplo Esta Terra dos Pecados No está traducida Al español No sé por qué No se ha traducido Bueno Aquí ya tenemos Aquí tenemos Pues esto que no sé qué es Que lo vamos a averiguar ahora mismo Otro de Salamago Y aquí tenemos Balzac La Comedia Humana Y toda la obra De José Agustín Guittisolo Es decir Todos sus poemas Sus artículos Sus cuentos El libro De la gran estudiosa Sobre él Carmen Riera Hay veneno y jazmín En tu tinta Y esto se completa Con este otro libro Que hay aquí La escuela de Barcelona Que se refiere a la escuela De los poemas De Carlos Barral De Gil de Viesma De José Agustín Etcétera Aquí aparte de más CD Tenemos Hombre una lectura muy interesante Siempre recomendable Que también algún día Tenemos que dedicar Algún vídeo La Sagrada Biblia Y los textos de Evangelios Apócrifos En la edición De la Biblioteca de Autores Cristianos Que es la autorizada por la Iglesia Que es la que siempre Dicen que es la más recomendable Y por tanto Por eso la tenemos aquí Bien Aquí tenemos El más barata La gran epopeya india La versión De Jean-Claude Carrière Que es la que se hizo En teatro El espectáculo Peter Brook Que son estos tres libros Del espectáculo Estos tres Después una versión Literal reducida Aquí tenemos Obras de Gerald Darrell No De Lores Darrell No de Gerald De Lores Darrell Porque para eso lo pone aquí En estos no se ve muy bien Pero Lores Darrell Aquí tenemos Estefan Zweig Que a mí me interesa Aquí está Hasta aquí James Joyce Bueno primero está Salinger El del guardián entre el centeno Son estos cuatro libros Y ya está Esos cuatro libros Esto no sé qué pinta aquí Pero bueno Lo dejaremos Porque Aquí está James Joyce Incluidas Cosas tan extrañas Bueno estos son Las poesías Este es Dublínese Exiliado Su obra de teatro En fin Los cuento Poesía Esto es una versión Abreviada Del Finnegan Wake Esto es una versión teatral De la parte final De Ulises Y esto es una versión teatral Shemansson De Finnegan Wake Que es esta Que como he sabido Está escrita En no sé cuántos idiomas Y entonces Es una cosa Bastante divertida Es prácticamente imposible A mí me costó Un trabajo horroroso Y sigue Marcel Proust Aquí tenemos En estos dos tomos En busca del tiempo perdido Traducción de Pedro Salinas Y ya después de otro Aquí pues Las misceláneas Parodias y los días Etcétera Crónicas Y otras cosas Que no están incluidas En estos tomos Bien Bernard Maricoltes Un autor que revolucionó El teatro actual Francia Que murió muy joven David Mavet El El creador Del realismo sucio El autor De referencia En Estados Unidos Y aquí tenemos Una pequeña joya Seis personajes Buscado autor De Pirandello La primera edición De Italia Italiana La original Bueno la primera completa Porque no es la primera absoluta Es la primera Hecha entera Que es de 1927 David Mavet Teatro Ensayo Una profesión de puta Los tres usos del cuchillo Verdadero o falso Novelas Etcétera Bien Seguimos para abajo Aquí encontramos pues Malarmé Este Aloysius Bertrand Cantos de Maldorón Estos son poesías En prosa Poemas en prosa De gente un poco heterodosa Aquí tenemos a Alfredo Arry A Roald Dahl A Sábato Ya digo Estos que voy poniendo como pillo Esto es Bertolbrecht Aquí tenemos el teatro de Bertolbrecht Aquí tenemos A Truman Capote John Kennedy Toon La conjura de los necios Y Steiner Al que ya le dedicamos un vídeo En su momento Y aquí tenemos Esta balda Incluso cosas que hay por aquí dispersas Es Ramón J. Sendero Que a mí es un autor Que me interesa mucho La narrativa está aquí El teatro lo tengo al otro lado Después Aquí tenemos César Epavese Antonio Tabuki Rafael Sánchez Ferlosio Aquí tenemos Unas cosas en inglés Esta El señor Holm El facímil Del original Y aquí Estos son Cazadores de espectros Que ya mostramos en su día En un vídeo Igual que estos de Colin Dexter Bien Estos son una serie de ensayos Que lo he puesto aquí Porque es que no tenía otro sitio Donde ponerlo Esto no es definitivo Pero aquí tenemos por ejemplo Ensayos sobre Agatha Christie La autobiografía de Agatha Christie Ensayos sobre Hammett Sobre Colin Doyle Sobre Hammett y Chandler Libros sobre Sobre ellos Escritos por Personas que nos fueron cercanas Incluso por ellos mismos Aquí tenemos De Chester Jim Thompson Aquí tenemos Este es de Capote Me parece recordar Hemingway De la generación perdida Lo que hablábamos antes Aquí hay varios ensayos De Scofield Gerald De William Faulkner De William Faulkner Y después Esto es narrativa Sobre Narrativa policíaca Española Bueno no solo española Pero historias de novela policíaca Y específicamente española Porque ahora veremos Una de las cosas Que a mi más me gusta De lo que tengo yo en mi casa Bien Aquí tenemos a Fenedric Durremath Mi admiradísimo Durremath Aquí tenemos Bueno por otras cosas Peter Weiss Aquí tenemos Herman Broch Aquí tenemos Snidler Noto el fundamental Aquí tenemos Robert Musil Aquí está el El hombre inacabado Pero después aquí por ejemplo Tenemos Esto Este estuche Que contiene Prosa temprana Y obras póstumas Publicadas en vida Lo que digamos El material que completa Todo esto que hay aquí Y aquí tenemos Otra de las maravillas De la literatura universal Pessoa Esto es Pessoa Fernando Pessoa Así que tenemos la prosa Hasta aquí Hasta aquí La prosa breve Aquí tenemos las novelas Aquí está por ejemplo El libro del desasosiego El regreso de los dioses Pero casi todo Aquí tenemos los ensayos Tenemos las cartas Poesía Varias ediciones de la poesía Aquí tenemos Otra por ejemplo Este libro De poesía Aquí tenemos El poeta un fingidor Por ejemplo La edición de Ángel Crespo Aquí En fin Varias Estos Pessoa Los que yo voy conociendo De Pessoa Y biografías de Pessoa Hay varias aquí Y pasamos a este entrepaño Ya porque esto ya lo hemos comentado Aquí sigue habiendo discos Aquí pues encontramos A Sinatra Encontramos a Toñón A Louis Armstrong Bastante Jane Fraun En fin Discos que me gustan Ahí tenemos El diccionario de alcalde de teatro De mi amigo Manolo Gómez Que está encima del libro de Nieva Que enseñamos en su video correspondiente La obra de Tábora Muero después de Muero Obras completas de Muero Arrabal Miguel Hernández Vera Cuart O Joan Bolivé Otro autor catalán muy importante Otro del teatro de Nieva Obras completas de Nieva Libros de memoria y de ensayo de Nieva Otro tal Bueno Aquí tenemos Este tomito Que es muy Vaya Que es muy curioso Esto es el teatro trágico de Voltaire Pero en su primera edición Entonces El propietario antiguo de este libro No tuvo nada mejor que hacer Que encuadrenarlo así Y el teatro trágico completo Pero después aquí tenemos En estos de joyas De Aguilar Pues por ejemplo Las obras completas de Góngora Aquí tenemos a Gogol Tenemos a Puskin Y las obras completas De Benzelado Fernández Flores Que es un autor divino De la muerte Aquí tenemos Las obras completas De José Martín Recuerda El teatro completo De Alonso de Santos Obras completas De Federico García Lorca La edición del cincuentenario La colección de Aguilar Del año de teatro Estos de aquí Y aquí abajo ya Son la colección Teatro selecto De la Asociación de Autores de Teatro Que hizo pues empezando Pues pues mira Ricardo López Alanda Eduardo Quiles Adolfo Marsella Raúl Olmo Rodríguez Méndez Etcétera Que bueno Que espero que te guste Algunas de las cosas Que se ven Y bueno Que te interese En cierto modo Pues nada Nos vemos en otro momento En el siguiente vídeo Vamos Un saludo Sobre todo Los Monty Python Estos son los libros Por ejemplo Los libros que ha escrito John Cleese Los guiones tal Eric Hiddel Terry Gillian Michael Palin y Terry John Los guiones de los Monty Python El Monty Python Flying Circus Con Pero esto ya lo comentaremos En su vídeo correspondiente ¿Qué es lo que se llama?